Hoy caminando en mi pueblo con mi guitarra en las manos vi la mujer de mi sueño la que me dejó inspirado vi la mujer de mi sueño la que me dejó inspirado y como canto y escribo le compuse esta canción y como canto y escribo le compuse esta canción para ver si un día esa hembra pues me entra en su corazón para ver si un día esa hembra pues me entra en su corazón Mari, oye a quien te adora y a mi guitarra que también llora dame un beso de tu boca antes que mi alma se muera loca Mari, oye a quien te adora y a mi guitarra que también llora dame un beso de tu boca antes que mi alma se muera loca con sentimiento Mari, que lindo es tu nombre me gusta todo lo tuyo creo que hasta no convencerte sigo bajando en el mundo creo que hasta no convencerte sigo bajando en el mundo cuando escribí esta canción Lloro en silencio mi alma no pierdo las esperanzas de que algún día sea mi amada no pierdo las esperanzas de que algún día sea mi amada Mari, oye a quien te adora y a mi guitarra que también llora dame un beso de tu boca antes que mi alma se muera loca Mari, oye a quien te adora y a mi guitarra que también llora dame un beso de tu boca antes que mi alma se muera loca duele te adora jame un beso de tu boca y me saltó listo listo mejor listo listo Gracias.